¡Gracias! 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 Izquierda, derecha Vivo Vivo Arriba esa palma Arriba esa palma Arriba esa palma Bueno, bueno, y ahora florecitos bajando la carrera Y nuestra campanera Con el calma bonita Y ahora que vamos subiendo Que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga Que salga, que salga, que salga Que salga, que salga Que salga, que salga, que salga, que salga, que salga Que salga, que salga, que salga, que salga, que salga Que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga Que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga Chorecito bajando la carrera, en esa campanera, con el cañoncita, y ahora que vamos subiendo, que salen, 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 con el cañoncita, chorecito bajando la carrera, en esa campanera, con el cañoncita, y ahora que vamos subiendo, que salen, 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 y ahora que vamos a hacer, un palco, un palco, para que Study, Nos vamos para atrás, un palmito para adelante, muy alto para atrás, mira, 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 suavecito, mirando, preparado para estirar los brazos, a la izquierda y luego a la derecha, ok, uno, dos, un, dos, vamos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, 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 izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, la mano! ¡Vamos, perceived al lö a la mano! ¡Vamosofita a te! ¡Vamosofita a aprendizaje! ¡Gracias! 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 This city on rock and roll This city on rock 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tengo que olvidar su amor Si me causo un amor Si querido en esa edad ¡Gracias! 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 ¡S duro! ¡S duro si te ocurrió! ¡Gracias! ¡Suri, miei 모두! ¡Ex Doo! Tratatatatatatatatatatatatu ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Oh! Soy el niño Soy el niño ¡Oh! Conmigo, conmigo ¡Esta soy yo, si me está mal! ¡Hey! 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 ¡阿rica nos vamos! ¡AQUA! ¡Attrás! ¡Maldito! ¡Cantando a los 표bés! ¡Tacando a los perros! ¡Me volvías! ¡Tacando a los vinos! ¡No me ausantlyan! ¡No me metes en su corazón! ¡Sienten las almas! ¡Vamos con las casas! ¡Humme un día! ¡Humme un día! ¡Y con las paredes! ¡Humme un día! ¡Sienten las almas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Quédate! Respira, vuelve y en sí y bala en sala Es... Amo toda tu figura Modelo de increíble Belleza y virtud en una Tu soltura perdona No dejas morir a nadie Va sembrando a los ilusiones Tú no sabes lo que causas Creo que aún no te has dado cuenta Haces que la gente agradezca Tu existencia Te amo Más que un nuevo mundo Más que un gran perfecto Más que un suave vino Más que a un barrio sueño Más que a la barra de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis caseres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro cuerpo preferido Más que a nuestro te amo Más que a mi música 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 no lo has dotado lo que es